El artículo 69B del Código Fiscal de la Federación prevé el procedimiento especial para la determinación de los EFOS y los EDOS, es decir, las empresas que facturan operaciones simuladas y las empresas que deducen operaciones simuladas, es decir, aquellos que venden facturas y aquellos que le dan comprobantes fiscales, le dan validez a los comprobantes fiscales, es decir, que compran esas facturas. Ahora, esta situación y este procedimiento es algo real, es un riesgo latente para muchos contribuyentes, ¿por qué? Porque el SAT en la mayoría de las ocasiones o muchas veces tiene una apreciación errónea de los hechos, al momento de instaurar el procedimiento se perjudica a muchos contribuyentes que realmente sí están haciendo bien las cosas. Ahora, hay una forma y hay métodos para solucionar esta situación. Lo más práctico es estar monitoreando siempre a nuestros proveedores para evitar que ellos sean listados o para evitar tener relaciones con contribuyentes listados como EFOS, en la famosa lista negra del SAT, es decir, como vendedores de facturas evitar tener operaciones con estas personas porque pueden afectarnos a la hora de darles valor fiscal o darles efectos fiscales a los comprobantes emitidos por este contribuyente. Pero hay otros medios que puede utilizar una empresa o una persona para reducir su margen de riesgo para con este tipo de contribuyentes o este tipo de cuestiones. Lo primero es evitarlos en la medida de lo posible, pero esto se vuelve muy complejo, entonces hay formas de reforzar dentro de los procesos de la empresa y en los procesos de las negociaciones en general, reforzar los puntos de riesgo para evitar y para que en caso de que alguno de nuestros proveedores llegara a caer en el listo del 69, ya sea de manera legítima o por error, mitigar el riesgo para con nosotros y que no nos afecte a la hora de realizar nuestras deducciones y que no tengamos consecuencias como multas, pagos de impuestos injustos, etc. La solución es muy sencilla, es simplemente, obviamente, de la mano de un profesional, reforzar aquellas áreas de riesgo en las cuales el SAT pudiera decretar o presumir que no existe materialidad, es decir, que esas operaciones nunca se realizaron. Esto se hace elaborando, pues, un soporte documental, documentos como contratos, como bitácoras, certificadas, fe de hechos de algún notario en ciertos procesos específicos, el monitoreo constante, obviamente, de las listas del SAT, la mejora de procesos y ver situaciones, incluso hasta de certificación, ya ahorita hay muchos tipos de certificación, no únicamente necesita ser con un notario, hay otras formas de certificar y darle validez y certeza a las operaciones que se han realizado para que, en dado caso, si alguno de nuestros proveedores CAI y el listado, el 69B, como EFO, nosotros no tengamos ningún problema, en el momento de que el SAT venga a increparnos, nosotros poder demostrarle con documentos, con procesos, con pruebas contundentes, que las operaciones realizadas con ese contribuyente sí se llevaron a cabo, sí existieron, hay materialidad, tengo todos los elementos para demostrar que sí se llevaron a cabo y nos dejen en paz y no tengamos ninguna complicación fiscal. Nosotros tenemos más de 11 años trabajando en la materia fiscal y más de 6 años especializándonos en la defensa para contribuyentes con problemas de este procedimiento 69B y con gusto podemos asesorarles, podemos trabajar de la mano con ustedes para la mejora de sus procesos, la optimización de esas áreas de riesgo que pudiera haber y evitarles así inconvenientes con la autoridad, con el SAT y con proveedores que pudieran, incluso hasta de manera fortuita occidental, caer en las listas del 69B. ¡Gracias!